No hay adopción. No hay adopción de ese año, llega el 69 y el 26 de enero, el enal Pared, tío político mío, es uno de Estado Mayor, me da la alta en comunicaciones, que era lo relacionado con mi profesión, o sea, radio y televisión, en el departamento de comunicaciones. Hago un año en el departamento de comunicaciones, y al año se me envían a Salvador, a la escuela militar, y se me asigna la Fuerza Aérea. Estando en la Fuerza Aérea, me mandan a Miami, al curso de piloto. En 1975, voy a hacer el curso de Fuerza Aérea de Alabama, piloto de helicóptero. Retorno de helicóptero, y soy asignado al helicóptero del General, como su tripulación, formada por un piloto, copiloto y un mecánico. Estoy asignado, una vez terminado la misión en Costa Rica, se me envía a Darien, estoy asignado a Darien, estoy como ejecutivo de zona, o sea, al segundo al mando. Pierden el día de la siguiente, yo estoy en el cuartel, llegan al 2015, a Treguiza en La Palma, en esos tiempos el aeropuerto de La Palma estaba mismo en el pueblo, hoy en día, están en Villaflores, yo los recibo en el cuartel, ellos entran en el cuartel, terminan de vestirse, escogen su equipaje, van a la armería, buscan su armamento, y yo los acompaño hasta el avión. El capitán Valencia me invita a que lo acompañe, le digo, no, el problema es que estamos en el Evo, y el mayor está en Panamá, si el general llamara o cualquier cosa, no había nadie, es que yo me quedo. El otro me voy contigo, no te preocupes, me bajo, estaba en el avión, me bajo del avión, se bajo con un cabo, y el avión parte. Un avión civil que venía en logística de Jaqué, cruzando, encuentra parte de la aeronave, nos informa, al principio teníamos los helicópteros, pero por la ventolina que había, los helicópteros estaban bastante difíciles, y el general Norea nos mandó el Puma, mandó el Puma para allá, con el mayor Adame y Hernanía Castillo, los mandó para allá, y efectivamente hacemos el hover sobre el avión, yo defiendo con el capitán Tejada. Le digo Tejada, Tejada, el avión se ve intacto, es cuestión de llegar, y evacuar los muertos. Cuando llegamos al avión, me encuentro que el avión no tiene piso, está el avión pero no hay piso nomás, y todo el frente está abierto, no hay nadie en el avión. Empezamos a caminar hacia adelante, y conforme vamos caminando, vamos encontrando los cadáveres. Hay un incidente en que yo estoy con la pistola en la mano, y me disparan atrás de mí, yo me pego a la pared, y me disparan arriba de mí, yo me agacho, le digo que estaba lo mío, guarda el arma, que no nos quieren matar, dije yo, guardamos el arma, dejamos de dispararnos. ¡Gracias!